Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Podéis sentaros, hermanos. Esta fiesta, ¿saben por qué se llama la fiesta de la candelaria? O de las candelas. Porque hacían una procesión. Pero ¿por qué hacían procesiones con luces, con antorchas encendidas? ¿Por qué tiene que ver eso con la presentación de Jesús en el templo? Exactamente, porque Jesús es la luz. Porque por lo que dice, mira, por esta frasecita que dice Simeón, Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Y aquí viene la frase. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Cristo es la luz para alumbrar a las naciones. Por eso, la tradición, hoy el día de la candelaria, hoy el día de la presentación del niño Jesús en el templo, que es uno de los misterios del rosario. Hoy sería bonito que hicieras el rosario. No sé si lo hacéis todos los días. Podéis hacerlo. Y contemplar este misterio, la presentación de Jesús en el templo. Es impresionante, porque hay un protagonista hoy aquí, en este Evangelio. Pareciera que no es Jesús. Jesús es un niño, no habla, no dice nada. El protagonista es otro. Es Simeón. Dice que era un hombre justo y piadoso. Y que estaba lleno del Espíritu Santo. Fíjate. Estaba ya lleno del Espíritu Santo antes de Pentecostés. Antes de que el Espíritu Santo lo enviara al Señor, a sus discípulos. Él dice que estaba lleno, le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías. Y dice que impulsado por el Espíritu, impulsado. A veces debemos orar impulsados por el Espíritu. No por nuestra razón, ni por nuestro sentimiento, sino por el Espíritu. El Espíritu a ti te dice qué hacer y cómo hacer en ciertas situaciones y en ciertas circunstancias. Y déjate impulsar por el Espíritu. El Espíritu es un viento que te impulsa, que te lleva. Sin que pienses mucho, porque si piensas, ya no te dejas impulsar por Él. Piensa, no sé. ¿Alguna vez tú te has dejado impulsar por el Espíritu Santo? Cuando decidiste casarte, por ejemplo. ¿Será que era un impulso del Espíritu Santo o del demonio, más bien? ¿De quién fue impulsado eso? ¿Quién te impulsó? El Espíritu. ¿Cuándo te abriste a la vida? ¿Cuándo fuiste generoso con alguien que lo necesitaba? ¿Cuándo has perdonado? Uno no puede perdonar si no es por impulso del Espíritu Santo. ¿Cuándo has podido salir de ti para llegar a donde está el otro? ¿Amar? ¿Cuándo has amado? ¿Has sido impulsado por el Espíritu Santo? Bueno, pues este hombre vivía impulsado por el Espíritu Santo y dice que va al templo sin saber muy bien qué es lo que se iba a encontrar. Cuando va a entrar a Jesús reconoce en Jesucristo al Mesías. ¿Dónde está el Mesías hoy? Para que lo podamos reconocer. ¿Dónde está? ¿En los obispos? ¿En los curas? ¿En los sacerdotes? No, hombre. ¿Dónde está Jesucristo? Sí, en ellos está. En los curas está. En los obispos está. En el Papa está. Muy bien. En las monjitas está. En los misioneros está. En los bautizados está. En el otro está. ¿Tú eres capaz de ver a Jesucristo en tu esposo? Difícil, ¿no? ¿Tú eres capaz de ver a Jesucristo en tu esposa? Ahí está. Ahí está. Para que lo puedas amar. Si es que el cristianismo es más práctico de lo que tú te imaginas. Es que Jesús está en el otro. En el pobre que viene a pedirte una limosna. En el habitante de la calle. En el asesino. No quiere decir que lo que hacen es según Dios. Pero ahí está la esencia de Dios. El otro, el otro es Cristo para mí. Siempre, sea como sea, hermanos. sea como sea. Por eso, que podamos, como Simeón, impulsados por el Espíritu Santo, poder amar. Porque si yo veo en el otro a Cristo, yo lo puedo amar. Y mi cristianismo no es una teoría, sino que es algo concreto. ¡Ay, Diosito! Yo te amo tanto, tanto! Bueno, esas son palabras vacías. Demuéstramelo. Demuestra que amas a Jesucristo perdonando a tu esposo. Demuestra que amas a Jesucristo teniendo paciencia con tus hijos, drogadictos, la otra es medio prostituta. Tenle paciencia. Amalos. Demuestra que amas a Jesucristo perdonando una infidelidad. Demuestra que amas a Jesucristo perdonando al que te ha robado. Demuestra que amas a Jesucristo asumiendo la injusticia como lo hizo él. Aceptando la humillación. Aceptando la historia que tienes. La enfermedad, la precariedad económica. Demuéstrame que amas a Jesucristo porque si no son palabras. Demuéstrame que eres un hombre justo y piadoso como Simeón. Y entonces te creeré y creeré que has visto a la luz porque cuando un hombre se ha encontrado con la luz su vida cambia, su vida se transforma, deja de caminar en tinieblas. El mundo, hermanos, camina en tinieblas y puede que tú también crees. No hay peor ciego que el que cree que ve y no ve. Ese sí que es peor que el que no quiere ver. Dice el refrán No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues ahí sí hay uno peor. El que cree que ve y no ve un pimiento. Ese sí es peor porque ese no se cura nunca. Porque cree que está viendo y está a oscuras, caminando a oscuras. No sabe qué hacer con su matrimonio. No sabe qué hacer con su trabajo. No sabe qué hacer con nada y cada día es un día menos de vida que le queda. Se desespera, viene el virus, me va a matar. La gente se está volviendo loca porque no tiene fe. Porque camina a oscuras. Si tú tienes la luz, mira, que venga el virus y que me metan en la UCI. Que a mí me importa un chorizo porque tengo la luz, porque tengo a Jesucristo. Y si me tengo que morir, pues me moriré. ¿O acaso yo soy Dios de mi vida? ¿Tú eres Dios de tu vida? Si tienes la luz, tú eres feliz con todo lo que tienes. Pues ánimo, que podamos decir como Simeón, algún día, si no lo puedes decir hoy, algún día lo podrás decir. Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Me puedo morir ya porque he visto tu salvación, porque me he encontrado con tu amor, porque he visto cuánto me has amado y he podido yo amar, aunque sea un poquito, infinitamente menos que tú, pero he podido amar un poquito a los que tú has puesto a mí alrededor. Gracias, Señor. Que así sea, hermanos.